¡Ey! El Manchester City, ¿eh? Que no es un partido cualquiera No sé cuántos partidos va a haber después de esto, la verdad Pero vamos a jugar este contra la City Y después jugaremos la final de la Copa de la Liga, como mínimo No sé si habrá alguno más Pero bueno, este partido lo vamos a jugar Y vamos a ver qué tal va Vale, cargando... Vale, pues ya está Vamos al partido Es que no hay más Con la buena actuación en el partido de la Copa de la Liga No sé ahora cuántos partidos voy a jugar A lo mejor el camino ahora se alarga demasiado Yo imagino que el camino de Danny Williams Iba a acabar con esa final de la Copa de la Liga Pero viendo ahora la nueva situación Pues no sé cuándo va a acabar Y realmente no sé si jugar bien en este partido o no Porque a lo mejor si juego bien Voy a jugar más partidos de Premier Y tampoco quiero alargar esto demasiado Porque esto es algo que deberíamos haber visto ya En fin, voy a jugar el partido y ya veremos qué ocurre Pues gol de Pedro Gol de Pedro Así no, vamos a empezar con una asistencia nuestra La verdad es que la he pasado sin querer, tío La he ido a pedir Y le he dado a la X Y lo que ha hecho ha sido pasarla Y al final le ha puesto un buen pase a Pedro, ¿no? Que ha marcado la dificultad Se nota que está muy baja, eh Es muy fácil jugar así Pero es que en profesional, visteis, que no era capaz de hacer nada, tío Con Williams Así que yo creo que Debería existir un término medio Pero no, como no lo hay, pues Prefiero jugar así fácil que jugar difícil Y no conseguir nada Y volver a tener que repetir todo ¿Veis, tío? Es que ha sido muy fácil Ha sido muy fácil, tío Me he ido en velocidad con Danny Williams Me he ido en velocidad con Danny Williams Yo creo que con eso está todo dicho, ¿no? El tiro también ha ido muy bien colocado Muy fácil, tío Muy fácil así Pero es que si no, no puedo Es así o nada O volver a tener que repetir todo Gol 3-0 Hat-trick 4-0 Gol de Danny Williams Y esto ya me lo voy a tomar con calma Me lo voy a tomar con mucha calma La vacilada Ederson ha sido muy real, eh La vacilada Ederson ha sido muy real Madre mía Golazo, eh Golazo Pues por fin Se acabó el partido Y ya está, tío Ya está 4-0 No, es 5 5-0 6-0 No lo sé 5-0 6-0 No lo sé Cuando acabó el partido Pero bueno Hemos marcado 4 goles con Danny Williams El cuarto gol lo he metido Porque la valoración ha bajado de 10 Y no, se ha quedado 9,6 9,5 al final Por esa pérdida de balón Pues muy bien Pues perfecto Bueno, pues ya está 5-0 4 goles de Williams Una asistencia Y un gran partido Que bueno Nos ayudará a estar en esa final De la Copa de la Liga Y no sé si A estar en más partidos de Premier Espero que no Sinceramente Espero que no Porque esto ya es Meter demasiado relleno, ¿no? Prefiero no jugar en más partidos de Premier, tío Vamos a ver Vale, volvemos a casa Sin más Vale, hemos cumplido Uno de los objetivos Que era Jugar como titular Un partido de Premier League Que la recompensa es energía Gio de reserva Que eso nos viene muy bien, ¿eh? Eso nos viene muy bien ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con la Premier? Sinceramente A mí no me apetece Seguir con la Premier, ¿eh? Yo os lo digo Sinceramente A mí no me apetece Seguir jugando a la Premier Es que es una tontería ¿Cuándo? La final de la Copa de la Liga Y ya Es Chelsea Arsenal Lo que pasa es que no sé cuándo es Estos son partidos De Premier League Pero aquí no podemos ver Aquí no podemos ver Cuándo es la final De la Copa de la Liga Pues no sé cuándo es Pero no me No me está haciendo mucha gracia, ¿eh? No me está haciendo mucha gracia esto Seguramente Si llega ahora Otro partido de Premier Seguramente lo voy a saltar, ¿eh? Ya hemos cumplido el objetivo De jugar un partido de Premier League Y la verdad es que No me interesa jugar más Bueno, voy a hacer el entrenamiento Y ahora Ahora volvemos por aquí Vale Hemos vuelto ya del entrenamiento Y... No me está gustando esto Partida contra el Totten Paso de verdad, tío En serio Paso Paso muchísimo A ver ¿Me va a meter alguna animación? ¿Me va a meter algo para motivar a este jugador? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo se pasa esto? Tío, ¿esto no había una forma de... De simularlo o algo? No me jodas Pensaba que sí, tío Pensaba que esto se podía pasar No, no Pues parece que no Era... A mí me suena que se podía pasar esto, tío Que se podía saltar el partido ¿No se puede saltar? Pues nada No se puede saltar Tenemos que jugar Si yo vas a ver esto Hago una semifinal de mierda Y hago una buena final de copa Y ya está, tío Sinceramente A ver cuántos partidos me meten ahora De la Premier Lo que faltaba, tío Cuando parecía que lo de Williams Y iba a acabarse hoy Rapidito Nos va a quedar Un rato Un rato bueno Y de hecho Puede que ni siquiera lo acabemos hoy A ver Partido con el Tottenham Partido que va a ser fácil Sencillo ¡Hostias! Pues Tenemos suerte en este primer gol Ese rebote que le ha caído a Hazard Y que ha marcado El primer gol del partido Bueno, por fin Me han cambiado Era lo que estaba buscando ¿Vale? He dejado de jugar Para que me cambie Y así ahorrarme Seguir jugando El partido ¿Vale? ¿Ya no estás sobreterráneo en el juego? ¿Cómo te gustaría? Pues simular Simular el resto del partido Me da igual Es que paso, tío De verdad Paso, tío Paso de ponerme ahora a jugar 20.000 partidos de Premier Cuando en el anterior episodio Vimos que Podía jugar solo semifinal y final ¡Ojo! Tenemos ahí el IF Supongo que el partido Del partido de la semana pasada Porque de este De este poco de IF Lo va a sacar Vale, pues ahí está Perfecto Bien Williams tiene su propio IF Se hizo valoración Veis que no ha hecho nada No quería hacer nada 0-4 Acabado el partido Ha metido dos goles más ahí al final Pues muy bien por el Chelsea ¿Y ahora qué? ¿Viene ya la final de la Copa de la Liga? Dime que sí Por favor En serio Por favor Quiero jugar ya la final de la Copa de la Liga No, tío Tío, tío Estoy viendo que hay más Premier Tío, estoy viendo que hay más Premier Tío, no No me jodas, tío Me estás jodiendo muchísimo, tío Pues voy a hacer lo mismo, eh Voy a no jugar Sinceramente, tío Es que paso Paso muchísimo Bueno, el entrenamiento se lo voy a hacer, vale Pero El partido, tío Si juego Paso completamente Hay partido de Premier Soy titular Y no voy a jugar, de verdad, tío Voy a dejar el mando ahí quieto Y que me echen del campo cuando sea, tío Lo más rápido posible De verdad, tío Es que si llego a saber esto, tío Hago una semifinal de mierda Después en la final me la saco Y ya está, tío Y el objetivo este De jugar en un partido de Premier Pues me lo paso por los huevos Así de claro, tío Madre mía Nos estamos comiendo El caminito entero De Danny Williams Increíble En HD Nos lo estamos comiendo en HD Mira, saco Y ahí se va a quedar Todo el partido Acaba de marcar el West Ham Vale Inesperado que no haber quedado Antonio ahora ha sido Sí, Antonio Pues muy bien Muy bien, oye Sí, muy bien Oye, pues otro gol de West Ham Esta vez de Chicharito ¿Qué le pasa a la defensa del Chelsea, tío? ¿A qué juego? A ver, a mí me han quitado el balón ahí Porque sí, pero Joder, es que la defensa Estaba completamente abierta, tío Y Courtois también Claro Ven que tenemos el balón en posesión Y se abre la defensa Y en cuanto me han robado el balón Han salido a la contra rápido Y han marcado el gol Pues a ver si lo vuelven a repetir Oye, ¿por qué no? Acaba de vivir en el parte Con una valoración de 2,8 ¿Me quitarán el descanso? Sería lo suyo, sería ideal Me ahorro toda la segunda, eh He perdido la cuenta De las veces que no has estado en tu posición Tienes que mejorar tu posicionamiento Céntrate En ser más consciente De tu posicionamiento Nada, no me quitan Pues... Pues nada Pues esperaremos Hasta el minuto 60 y pico A que me cambien Por fin Pues gol de Chicharito El equipo de defensa Está siendo un desastre, eh Al margen de que estén jugando Con uno menos Yo no defiendo Yo no defiendo El equipo defiende solo Y... Le han metido 3 goles, tío En fin, a ver si me cambian ya Sí, gracias Sí, cámbiame Sí, gracias Muchas gracias Me cambian ya Y vamos a ver si el equipo remonta Lo mismo el equipo remonta Empata a lo mejor Es complicado, eh Hay un 3-0 en contra Vamos a ver cómo acaba el partido Pero con un 3-0 en contra Es complicado La valoración de este partido Ha sido muy baja Pero si queréis que os diga la verdad Me da igual Es que me da absolutamente igual A ver si así no me pone En ningún partido más de Premier 3-3 Por lo que decía 3-3 Y ya no soy Ya no tengo ni la confianza Para ser suplente Madre mía A ver si me he buscado un problema Y no voy a jugar ahora A final de la Copa de la Liga A ver si se va a liar ahora Espero que no Espero que no Pero es una posibilidad, eh Vale, el partido A final de la Copa de la Liga Pues a ver si ahora no voy a jugar A final de la Copa de la Liga Y se va a liar, eh A ver si ahora no se va a liar Y vamos a tener un problema Voy a currarme el entrenamiento Vale, a ver si subo un poco Bueno, entrenamiento terminado Los dos en rango A Que es el máximo A ver si sube un poco La confianza del manager Vale, suplente Pues no sé No sé si voy a salir Como suplente de la Copa de la Liga No, no tengo ni idea A ver Aquí vienen a comentarme Soy suplente Soy titular Soy suplente, de verdad Tienen toda la pinta ¿Titular? Bien hecho Ha costado, tío Ha costado ¿Qué te creías? La verdad Siempre había sido el mejor Sobre el campo Desde que era pequeño Nunca había sido difícil Todos en el vestuario Alguna vez Hemos sido los mejores Pasa en todos los equipos Ahora Estás con los mejores Nunca lo había visto así Lo has clavado Pero ahora Ahora Williams Ha vuelto al lugar Que le corresponde estar ¿Eh? Pues bueno Lo tenemos Somos titulares Parece ser Está ahí celebrando Los Williams Como un loco Entiendo que soy titular Vale pues Bien Por fin llegamos a la final De la Copa de la Liga Esa que llevamos esperando Desde que ha empezado el episodio De verdad Increíble Ahí sigue poniendo Que soy suplente No, no soy titular Pues ya está Pues ya está Pues soy titular Contra la Arsenal Al final de la Copa de la Liga Me la voy a secar Y ya está Y no hay más Bueno, pues nos vemos ahí fuera Volker Nos vemos ahí fuera Vale, muy bien Vamos al partido Vamos a callarle un poquito El hocico a A Volker Y ya está, tío Yo creo que un hat-trick Un buen partido Así 10 de valoración Así sencillito Y ya está Williams que sea el héroe Que nos lo echen Y terminamos el camino De Williams ya por fin Creo que puede ser Lo ideal Eh ¿Se ha quedado pillado? Madre mía Me había asustado, eh Me había asustado Se había quedado pillado Me había asustado, eh Uf Vale, ya está Ya está Empieza el partido Y a ganar la final Y a que acabe todo esto Ya por fin Gol de Danny Williams 1-0 Nos ponemos por delante Joder Qué paradón, tío Tenemos instrucciones De Conte Objetivo de valoración Marca el próximo gol Y gana el partido Vale, pues tengo que marcar El próximo gol Sin más El resto está Más que hecho Pues toma ya El descuento En la última jugada Prácticamente del partido Marcamos el segundo gol En esa jugada Ahí me dio a la contra Y somos Nos convertimos En el héroe De esta final De esta copa De la liga De todo Este partido Vamos a seguir Vamos a seguir Porque esto está ya Al terminar Estamos ya en descuento No sé si quedará Una jugada más No, ni siquiera Voy a dar una Termina el partido Y somos campeones De la copa de la liga Con Danny Williams Como principal Artífice Pues ya está Ya está Lo tenemos ahí Bueno, pues a la celebración Porque es la misma Que te ponen En cualquier torfeo Que ganes en el FIFA Y vamos a ver Qué tal Qué ocurre ahora Ahora sí habrá Una animación específica Del camino Imagino Sí, ahí lo tenemos Bien hecho Williams Parece que hoy Has crecido Como jugador Gracias jefe Estarás en el equipo Te lo aseguro Gracias Walker Gracias Walker O sabéis que Vamos a decirle Gracias Walker Por picarme en el túnel Me has animado A darlo todo Pues ya está Pues ya está Somos campeones Con el Chelsea En la copa de la liga Con Danny Williams Y espero que acabe ya Por favor El camino de Danny Williams Sí Vale, acabado Gracias Gracias Ha costado Ha costado Pero hemos acabado Nos ha faltado El único objetivo De asisten un gol Marcado por Griezmann Pero es que ¿Cuánto tiempo jugué Con Griezmann y Hunter Al mismo tiempo? Fue muy poco Y aquí tenemos La recompensa De FIFA Ultimate Team Que es la carta De Danny Williams Y vamos a verla Venga Vamos a entrar A Ultimate Team Vamos a ver la carta Y bueno Pues por aquí Lo vamos a dejar Una hora y un minuto Llevamos De grabación Oye pues Ha quedado perfecto Una horilla Es lo que suelo grabar Una hora y un minuto Es lo que llevo Hemos completado El capítulo de más Perfecto No sé cuantos episodios Quedaran del camino Pero solo queda El último Capítulo Dentro de De lo que es La historia del camino Que es el capítulo 6 Que volverá a ser Con Hunter Y será el final De temporada ya Con el PSG Eso va a ser Bastante interesante Aquí tenemos a Williams Con el Chelsea Y bueno No tiene malos números No tiene malos números No sé si lo No sé si lo usaré Vale Vamos a ser realistas No sé si lo usaré Pero bueno Es un jugador Que tenemos ahí De gratis Y que bueno Pues Quién sabe A lo mejor algún día Lo uso En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Y espero que con el final Lo dudo Lo dudo Seguramente quedan Dos episodios Pero bueno Ya Ya iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós